Hola amigos de Youtube, les habla Kevstrak y sean bienvenidos al Top 5 de Halo 4 Esta nueva serie va a consistir en que ustedes van a poderme enviarme sus jugadas semanalmente Pero las categorías van a ir cambiando con el tiempo ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la primera semana del Top 5 va a ser puras jugadas de muertes con Sniper Pero la siguiente semana puede ir cambiando y puede ser de Epic Wins Ese es un ejemplo, por así decir, de lo que vienen siendo las categorías Y yo las iré avisando con anticipación en cada capítulo de las siguientes 3 semanas que vienen Para que vayan reservando sus jugadas y puedan grabarlas con anticipación Y también me las puedan enviar con tiempo Tengo planeado que esta serie dure muchos episodios Así que las categorías no van a ser tan repetitivas que digamos Cada episodio del Top 5 va a ser semanal Pero trataré de subir todos los viernes un nuevo episodio del Top 5 De todas las jugadas que me lleguen solo voy a escoger las mejores 5 Donde voy a poner el nombre del usuario que me lo envió Y como ya les dije voy a subir los episodios todos los viernes Así que tienen que estar muy atentos al canal Si por alguna razón tu jugada no fue seleccionada no te preocupes Ya que quiero que esta serie sea muy larga Y vas a poder participar en las siguientes categorías cuando quieras Ahora viene el tutorial de como me van a poder enviar sus jugadas de Halo 4 Por medio de mensajes de Cruise Life Lo primero que tienen que hacer es irse a la guía de Xbox Irse a mensajes y van a poner en crear uno nuevo Van a escribir mi GameTart que es el que están viendo en la pantalla en este momento Y también es el nombre de mi canal Es Kevstrak Las mayúsculas y minúsculas no van a afectar nada con el GameTart Ahora van a poner en escribir texto y van a poner Top 5 Junto con su categoría y el nombre de su clip El clip tiene que estar ya subido a tus archivos compartidos Para que a mi se me facilite más la descarga del video Una vez escrito todo bien Solamente quedaría enviar el mensaje Y con todo gusto voy a checar cada jugada que me envíen Seleccionaré las 5 mejores Y las subiré en el siguiente episodio del Top 5 Ahora vamos a ver las categorías de los 3 primeros episodios que van a venir en la serie de Top 5 Teniendo como el episodio 1 a los Epic Wins El episodio 2 a los Epic Fails Y el episodio 3 a los Sniper Kills o Muertes con Sniper Si ya tienes una jugada grabada solamente tienes que subirla a tus archivos compartidos Y enviarme el mensaje Y me lo vas a poder enviar en cualquier momento Ya puedes incluso participar para el episodio 3 No olvides enviar tus jugadas Ya que quiero que esta serie sea muy larga Y pueda participar más gente Por favor apóyenme en esta nueva serie Para que más gente pueda ver el Top 5 Y pueda participar Y podamos tener mejores jugadas conforme cada semana Regálame un like Y si aún no lo estás Suscríbete Que Abstract se despide Adiós 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 Gracias por ver el video.